Uy, estoy solo, güey, me arregué más que la chucha. Solo, güey. Dale, conchetumare, dale, conchetumare. No, pero me votó justo en la última, me cago. No, pero güey, qué mala suerte, conchetumare. Dale, conchetumare, dale, conchetumare. No, güey, qué mala suerte. No, 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 no. No, pero... Huevón, como... no, no. No, chópame el pico. Puta de la hueá, güey. No me agarrís, conchetumare, dale para allá. Dale, conchetumare. Este era guapo, ¿o no? ¡No! Hermano curario. No. Yo lo veía todo, y yo dije, no le había salido mala, güey. No. 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 No.